Música 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 Vamos equipo Agarre el mouse Ya ganemos esto we San real Si 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 Hoy tengo 200 de ping Mi jean insano we También Me están cagando Remake Oye el 6 esta medio broken parece eh Es muy free Agarro Que paja weon Esta va va a ser muy dificil por asi No tengo masiado ping Yo estoy estampeando igual Soleo 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 Fácil fácil Vamos Ah si Ah si me gusta por el caño Che Racky por que tenes tanto ping No se todos tenemos ping herida estupido pelado ¿Costa? Acabo de decir literal los 10 mo Man si esta hablando como estupido No lo escucho boludo Cuérate 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 Esta muy hard weon Si me tomo shock No 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 El mon cuesta mucho mover al mono con ping No oye el 6 parece que esta jugado Tengo ping y es facil jugarle igual Che quien es tu? Quien es el masteripe? Que venga que bankeame Que quede lado dentro yo Noooo Quiero jugar unas 5 Con un richard por uno, dos, dos, hija ¡Ah, no lo puedo ver! ¡Qué! ¡Ja ja ja ja! ¡Hoy ya estoy mejor! Sinceramente, la cara de estúpido que tenés tirado en la sicha jugando de eso es increíble Sí, sí, sí ¡Mira, mira, mira! ¡Ah, sí, sí! Con la babada, trigo, ¿estamos? ¡Sí, literal! Enojado, enojado más allá, me concentro mucho ¡Ja ja ja ja! Ahí va Río, aquí va en Río Ok, ok, voy, voy, voy ¡Tiro, tiro ulti, tiro ulti! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Va, va, va! ¡A la Kali, a la Kali! ¡Oh! Nice ¿Role? No, role ¡Bien, buena! ¡Ahí, vale, vale, vale! ¡El Jhin, el Jhin! ¡Cuidado! ¿Estáis bien ahí abajo o qué onda? ¡Niko! Voy yendo, bota, voy yendo, corre, corre, corre ¡Ya! Te leo el toque ¡Oh, el pin culiao! ¡Defende a bota! ¡Ah, a la Kali ahí! ¡Ah! Wtf ¡Lo que juego! ¡Lo que juego! Wtf ¡No! ¡Qué divertente jugar así! ¡Dale, dale equipo! ¡Que nadie caiga! ¡No, no! ¡Si! ¡El mental sigue ahí arriba! ¡El mental, el mental! ¡Uf! ¡Estoy pegando buenos kills, weón! ¡Ok! ¡Este no es! ¡Ah, come on! ¡Lux no flash! ¡Lux no flash! ¡Tengo heal! ¡Te ítem! ¡Te he dirigido a heal! ¡Oh, Rulli! ¡¿Qué hiciste?! ¡Oye, la Kali es muy mala acá, pero tengo que ganar ¡Me solio, me solio! ¡Me solio! ¡No, wey! ¡Puera! ¡Casi, casi, casi! ¡Me mata, casi! ¡Cuánto, cuánto! ¡Cuánto, cuánto! ¡Cuánto! 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 ¡Qué hueá! ¡Me llegó el ulti de Lux! ¡Qué hueá! ¡Sí, sí! ¡Ultio, me! ¡Tuve matarme, pero ultié! ¡Oh, 250 de ping! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Pero qué chucha! ¡Eh! ¡Voy to! ¡Oh, la podrás con la dole! ¡Este juego está muy bien hecho, weón! ¡Ah, claro! ¡Eh! Voy, voy para arriba, voy para arriba! ¡Ai, este, este! ¡Ayuda acá! ¡Buena, buena, buena! ¡Arriba, barriba, barriba, barriba! ¡Arriba, barriba, barriba! ¡Chin, chin, 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 chin! ¡Lo maté, lo maté! ¡Muy buena, muy buena! ¡Muy buena, muy buena! ¡Dale sexo, dale sexo! ¡Dale, linda! ¡Ah, qué rico! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ya, callao! ¡Venga, a ver tu padre así que no importa! ¡Ah! 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 ¡Ah, qué rico! ¡Qué rico! ¡Ya, Sergio! ¡Ya, este viejo cochini! ¡Oh, el viejo es queroso! ¿Dónde me metió la bomba? ¿Dónde? ¿Qué tal la bomba? ¡Acá, acá, acá! ¡Acá, acá! ¡No, no, no! ¡Yo puedo ultiar ahí! ¡Inicia! ¡Inicia, racán, racán, racán! ¡Voy! ¡Va, va mi ulti, va mi ulti! ¡Lo hice mierda! Ok, me tiro para atrás ¡Va, va, va! ¡Sigamos, sigamos, sigamos! ¡Sigamos, sigamos! ¡Custa en uno! ¡Lo mataste! ¡A quién, la tiene, la tiene, la tiene! ¡Madre, lo salte! ¡Ja, ja, ja, ja! Hubo un problema, Role, cuando dijeron... ¿Tiró la ulti? Pensé que todo el equipo... ¡Lo maté, lo maté! ¡Muy buena, muy buena! ¡Pero iban dos! ¡No! ¡No te estás en la... la... la del LOL no me salió! Insta, la Nicol, Soniki... ¡Ah! ¡Ey, Soniki! Insta, la Nicol, Triple... Eh... ¡Soniki! ¡Veas! ¡Cuidao! ¡Oh! ¡Ayuda, ayuda, 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 equipo! ¡Gual! ¡Vamos, se mienta! ¡Gua, Cali! ¡Cuidado! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No puedo escapar! ¿Lo estiramos, lo estiramos? Buenas, muy buenas ulti Los kiteamos, los kiteamos, los kiteamos Los kitea, los kitea Gasto la E la Kali Tiro Q, tiro Q, lo deleteo Tengo mucho ping si Vicente 300 de ping Tengo SONIA Tengo SONIA Otro 2, pegamos mucho Me muero, me muero Me muero con el cuarto Bueno igual, matamos Caleta Ya, ya, ya Déjamelo porfavor Ven acá Le dios cocheso Mario Vamos, medio, con el balón Eh, Nico, ahí te responde Tire la W La Q, la Q Vale, ganou acá, contigo Esta en uno el Jingo Oh, nice Me gusta lo que veo Torre, 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 yo la voy a tirar Ahí está ahí 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 está cojo cojo Mi Rakan, mi Sano Esta COMPO está buena Esta COMPO está buena Oye repetimos Lo hago, lo hago, lo pego Agarro la, pues Este puliaba muy traje Ahí empoder, tenemos Kano, tenemos Kano, peguele Ok, le tiro a la W Peleamos, peleamos, peleamos Cuidado acá, Phil, Phil, Phil Pulceo, URT Tira el heal, GAL Oh, ultimo ultimo saca No, ahora voy a tirar el Ignacio Na, Na, blue Esa ulti con caca rata Me tenia ulti con la ulti de lazo, vámonos Pega, 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 lo matamos, lo matamos Buena, buena, buena No, esta dificil igual tirar la ulti cuando estoy peleando Con esta mojito el lugo Me subio a 300 Si, ween Yo tengo que resetear mi auto ataque de la Q, soy Camil Oh, me hicieron mierda Ahí te pregunto igual cuanto Es verdad Lo bueno es que la rata no se van a poder nipiar Ween va a tener que andar con el Pero el juego es muy rapido asi que es dificil Uy tenemos en medio el combo junto One tool table No puedo moverme, no puedo moverme No, no le pegue Creo que a esta hora hay mucho punto ¿Que esta pasando? No, es que es de la nada No, para mi A mi me paso eso hace un rato Ganamos, ganamos Y ustedes no tenian live Esto te agarra con NA 100% Corre, corre, corre Dale loco Vamos fuerte, dale, dale, dale Es que, es que, es que, es que Necesitas nivel 10 para rankear man Yo entiendo que hay mucha gente jugando Pero, pero cuanto De porcentaje más de nivel 10 Yo llegue a nivel 10 ya Estaba en 6 Claro, pero ya jugaste más de 10 partidas Seguramente Yo fácil me jugué 20 partidas Mierda, me rupearon wey Más de 20 partidas Más de 20 partidas Si, lo matan, lo matan Por eso digo, me jugué 20 fácil Capaz me jugué los 30 No, estoy bucho, tengo sonia, tengo sonia Tengo sonia, tengo sonia Tengo sonia y flashear No, no llegué a flashear Oye chat quiero hacer caca ¿Puedo jugar haciendo caca? A ver, en opción que hice Cecilia apuntaba ¿Abajo? ¿Controle? Donde mismo dijo el visor Estoy teteando Oye, chinsado es nefasto Oye, si yo creé este juego wey Oh, me lo tiraste justo a mi Oye, el Garen esta medio fuerte ¿Cómo tú lo tiré? Oye, ¿pueden venir a medio a ganar wey? Ganen, ganen Yo soy el gato del next 2 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no Buena wean Por eso marcó tan rápido Bien, subí No, saqué ese Oh, bronce uno bronce uno Me quedan tres match Eh, voy a darle por ahora Por qué a mi no me tirada No me tiran midi Estaba en tu lugar ¡Gracias!